Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Yo amo a Alicia. Yo amo a Arturo. Oye, ¿y...? No sé, ¿por qué no nos unimos tú y yo para separar a Arturo de Alicia? ¿Ya? ¿Me leíste el pensamiento, Javier? Ven, vamos a hablar a otro lado. No sé a qué vaya a salir este... ¿Ese fue, Linda? Sí, yo amo. Comunícame con Alicia Santillana. ¿Y qué quería Javier, hija? Estaba muy raro, mamá. Me dijo que nada más había venido a darme las llaves del coche. Y que me felicitaba por mi boda. ¿Tú crees? Pues tienes razón, fíjate. Conociendo el carácter de Javier, es muy raro que no te haya hecho un escándalo. Ay, mamá. Esto no me suena nada bien. Buenos días, Alicia. Buenos días, Estela. Buenos días, Roberto. ¿Qué haces aquí? Vine a decirle a Alicia que ya hablé con Chema Lozano, el juez que los va a casar. Dice que podemos realizar la boda este viernes. ¿Este viernes? Qué emoción, mamá. Bueno, que no me van a invitar a desayunar. Ay, perdón, Roberto. Claro que sí. Siéntate. Gracias. Por favor. Reci, pon un servicio más, por favor, ¿sí? Sí, señora. Gracias. ¿Y para quién es esa flor, Roberto? La flor para la futura, señora Álvarez. Ay, gracias. Gracias, suegro. Pues no, fíjate. No confío en ti. Está bien, como tú quieras. Vamos al ginecólogo para que se te quite de la cabeza que te estoy tomando el pelo. Mira, Bárbara, te juro que si me estás engañando, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir, ¿eh? Me oíste, Bárbara. ¡Me oíste! Ay, claro que te oí. No estoy sorda, Tomás. Y suéltame, que me estás lastimando. Ay, no te estoy engañando, Tomás. Es la verdad. Estoy esperando un hijo tuyo. Ay, belta de hoja, mi amor. Yo no soy tu amor. Por el amor de Dios, Bárbara. ¿Por qué no te das cuenta que la noticia de tu embarazo echa abajo todo? Estela y yo ya no estábamos reconciliando. Mis hijos ya me habían perdonado. A veces se va a casar con Arturo. Roberto y yo ya somos amigos otra vez. Todo estaba bien, Bárbara. Pues ni modo, Tomás. Perdón por echarte a perder tu armonía, familia. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que no te diera la noticia? ¿Que me quedara callada y no te dijera que llevo en el vientre el fruto de nuestro amor? Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Bárbara, ¿qué estás diciendo? Que te embarazaste a propósito. Te embarazaste para amarrarme. Para obligarme a que me case contigo. Para seguir destrozando mi vida. Por eso te embarazaste, Bárbara. Quiero que cuando regrese Pepito, la carpintería ya esté adornada para la Navidad, mamá. Sí, hijo. A ver si les gusta el arbolito, ¿dónde lo pongo? Ahí, Paco, encima de la mesa. Ahí está bien. Todavía no puedo creer que te hayas puesto en contra de Yolanda. Ay, hijo. Estoy tan orgullosa de ti, Paquito. ¿Ve? Acércate. Es que a Linta ya se le votó, Richie. No entiendo. Es que con tal de conseguir el amor de Arturo, es capaz de cometer cualquier locura. Y yo no sé qué hacer. ¿Pero qué clase de locuras? Pues, por ejemplo, unírsele a Javier, el ex de Alicia, para separarla de Arturo. ¿Cómo la ves? Aquí sí podemos hablar. A ver, ¿qué has pensado? ¿Cómo podemos separar a Arturo de Alicia? Arturo, ¡cuidado! ¿Qué estás pensando, eh? Eh, hace un momento estabas adentro de la oficina de mi primaturo, ¿no? Ay, pues sí, pero nada más es el ridículo. Pensé que lo podía seducir. Mira, se me ocurre una cosa. Para empezar, yo voy a ir a casa de Alicia. ¿Sí? Mamá, ¿no vas a desayunar? No, Cassandra. Se me quitó el hambre. Bueno. ¿Vas a salir? Voy a Cuernavaca a arreglar unos asuntos. Que te vaya bien. Ajá. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.